Día a día se producen cada vez más avistamientos de fenómenos OVNIs. La población mundial está en alerta. Los militares denuncian casos. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visitan? Algo está por ocurrir. Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. Las historias de avistamientos de OVNIs causan mucho asombro entre la población. Pero sin lugar a dudas, los incidentes con objetos extraños estrellados son los que más fascinación despiertan. México, DF, 1977. Extrañas luces surcan la capital azteca y son vistas por miles de testigos desde varios puntos de la ciudad. Minutos más tarde, se produce un impacto en la Sierra de Puebla. El análisis de fragmentos recuperados ha revelado datos asombrosos. 1978. Orán y Tarija, dos pueblos ubicados en la frontera entre Argentina y Bolivia, son el epicentro de un impacto de dos luces que destrozan la ladera de un monte. La NASA es vista en la zona donde cayó el OVNI retirando material. Bucaramanga, Colombia, 2010. Un pueblo entero es testigo de inexplicables luces que surcan los cielos y que se estrellaron en la región. 300 años antes, Bogotá había sido el escenario de un fenómeno similar. ¿Podría tratarse del primer caso en el que se documentó el impacto de un objeto volador? Día a día, se producen cada vez más avistamientos de OVNIs en la región. Es posible que los casos que encierran más misterio, rodeados de sospechas y encubrimientos, sean aquellos en los que se denuncian que han caído OVNIs en la Tierra. Extrañamente, en muchos de estos casos, se aduce que el material desaparece cuando se lo va a buscar. Los testigos denuncian la presencia de la NASA y el ejército norteamericano en la región. ¿Podría ser basura espacial? ¿O acaso son meteoritos? ¿Se trata de objetos inteligentes de otros planetas? ¿Qué razón tiene la supuesta participación de la agencia espacial estadounidense en estos casos? Es hora de ir detrás de toda la verdad en las historias más sorprendentes. Los fenómenos OVNI podrían representar una serie de diferentes fenómenos. La teoría popular es que los fenómenos OVNI representan visitantes del espacio, de otros planetas. Por lo que yo sé, no hay evidencia de que esto sea cierto. No tengo ningún tipo de duda que un gran porcentaje de todos los informes de OVNIs alrededor del mundo se encuentran en los informes de hechos de nuestras cosas. Sin embargo, hay informes de avistamientos de OVNIs en los que es casi evidente que esto es más que terrestre. Porque las maniobras que se ven en algunos de estos videos son absolutamente increíbles. Y a menos que tenga un dispositivo antigravedad, simplemente se estrellaría. ¿Por qué siempre que se denuncia este tipo de casos, los militares están presentes y controlando la situación? ¿Son misiones para recuperar elementos que han perdido? ¿Están en la búsqueda de tecnología extraterrestre para desarrollar? Un caso ocurrido a finales de la década del 70 en México podría ser la clave para desentrañar este asunto. ¿Cuáles son los secretos que permanecen ocultos en el caso Puebla? En la madrugada del 29 de julio de 1977, un extraño objeto sobrevoló la Ciudad de México e impactó en la Sierra de Puebla. El material caído fue recuperado y analizado, revelando datos sorprendentes que permanecieron velados durante años. Cientos de testigos, imágenes grabadas en material fílmico, la presencia militar en la zona del incidente y el análisis de un objeto estrellado son los puntos fundamentales para establecer qué cayó en la Sierra de Puebla. El caso Puebla es un caso muy rico en todos los aspectos. Una historia fascinante, con una grabación, con infinidad de testigos y sobre todo que tuvo mucho seguimiento de los medios de comunicación mexicanos. Es de los pocos registros en el mundo que están grabados en 35 milímetros. Algo sucedió, sí algo sucedió. Algo cayó, sí algo cayó. Algo diferente a lo conocido, sí algo diferente. Se supo de un impacto en la Sierra de Puebla, del cual al parecer rescataron algunos fragmentos. ¿Qué fue realmente lo que cruzó el cielo de México? ¿Qué vieron los testigos? Hacia las 6.55 de la mañana había aproximadamente unos 300 jóvenes haciendo cola para ingresar a hacer el examen para la Escuela Nacional de Educación Física. Casi todos estos jóvenes pudieron observar en el cielo unos objetos luminosos que cruzaron de sur a norte, dieron una vuelta y se dirigieron hacia la zona de los volcanes. Ese fue el primer reporte que se tiene. Estaba yo como a las 6 de la mañana haciendo ejercicio y de repente vi que la gente estaba viendo para arriba y vi luces pasar, recuerdo muy bien, como con dirección hacia el estado de Puebla. Lo que dijeron quienes los vieron, dijeron que eran como estrellas, pero estrellas que se movían, ¿verdad? Después de que se las viera en el centro de México de EFE, las luces continuaron su camino. Si bien hubo muchos testigos, un equipo de filmación tuvo un rol fundamental en el análisis del incidente. En ese momento se estaba grabando una película muy importante llamada Picardía Mexicana, dirigida por el ya fallecido Abel Salazar. Ellos estaban en una zona que se llama Villacuapa esperando el amanecer, porque así era el requerimiento de la toma. Pues tenían las cámaras preparadas, cuando el propio director vio que en el cielo se estaban desplazando unas esferas luminosas que dejaban un trazo, una estela. Y le pide a su camarógrafo, a Javier Cruz, que haga la toma de esos objetos. El camarógrafo enfocó al fenómeno y logró una toma de 30 segundos. Se ve claramente el paso de dos esferas y lo sorprendente es que una de ellas se adelanta. Es decir, no entran como que a la misma velocidad ni al mismo tiempo. Los objetos avanzaban, manifestándose a la vista de todos, sumando testigos y aumentando la sorpresa de las autoridades y los medios de difusión. Estos reportes no solo fueron en la Ciudad de México, sino que también se generaron en otros estados de la República. Tal parece que estos objetos como que estuvieron recorriendo varias partes de la ciudad. Aquí el caso no termina. La trayectoria de este objeto siguió y fue visto por muchos campesinos de Puebla, del estado de Tlaxcala y de Veracruz. Y relatan prácticamente la misma historia, que el principal objeto era de forma ovoide, que iba dejando una especie de humo. Otros que como si dejara chispas en su trayectoria. Como técnico en aviación puedo contar que personal de la Torre Mexicana de Aviación, que estaba trabajando a esa hora, observaron los mismos objetos que cruzaron de sur a norte, dieron un giro sobre la zona del aeropuerto y se dirigieron hacia la zona de los volcanes. Se reporta por parte del torrero de Siguatanejo el avistamiento también de objetos voladores no identificados. Tras mantener en vilo a las autoridades, la prensa y los expertos aeronáuticos, el objeto se estrelló en medio de la sierra de Puebla, en un punto prácticamente inaccesible. A las horas siguientes hay el rumor de que uno de esos objetos se estrelló o cayó. Y empiezan a llegar los reportes del estado de Puebla, de que habían visto algo que había caído sobre la sierra de Puebla. Las crónicas periodísticas dicen que en un radio de unos 120 kilómetros cuadrados se escuchó un tremendo impacto. ¿Qué se estrelló en Puebla? ¿Se trató de un objeto inteligente? ¿Qué actitud tomaron las autoridades mexicanas en este asunto? Se le dio orden a un regimiento mecanizado del ejército mexicano que llegara a la zona para buscar el supuesto objeto que había caído. Me da a entender que el gobierno mexicano sabía que algo que no era basura espacial había caído en la sierra de Puebla. Los periódicos enviaron a los corresponsales a buscar, entre comillas, un supuesto objeto que había caído. Comenzó en ese momento una carrera contra el tiempo, buscando recuperar los restos del objeto para analizarlo y establecer de qué se trataba. La aparición de pruebas era decisiva para resolver el incidente. ¿Qué ocurrió verdaderamente en la sierra de Puebla? ¿Y quiénes y para qué intervinieron en esa zona? ¿Qué reveló el análisis de la pieza hallada en el lugar? Muchos de los avistamientos que ocurren en la región terminaron con objetos que se estrellaron en el planeta Tierra. La recuperación de los restos es una manera de establecer si se trató o no de un fenómeno natural. Sin embargo, la mayor parte de las historias de impactos aparecen rodeadas de inusuales movimientos de agencias de inteligencia, de la NASA y de militares, causando enormes sospechas en la población y en los investigadores. ¿A dónde se llevan las piezas recuperadas? ¿Por qué no se revelan los resultados de las investigaciones? ¿Qué hay detrás de las historias de ovnis estrellados? En México ha habido una serie de estrellamientos ovnis. En mis investigaciones que he realizado sobre los ovnis que se han estrellado en México, en periódicos de los años 50 aparecían los nombres de los generales, de los coroneles, de personal de tropa, que participaban en las recuperaciones de esos objetos voladores no identificados, caídos, y posteriormente ya no se volvió a dar cabida a nombres de militares en periódicos. Ha habido accidentes en Bolivia, en Argentina, en América Central, México, Europa, en varios lugares, y Estados Unidos siempre intervino. ¿Son reales las denuncias de los testigos que mencionan la presencia del ejército estadounidense y de la NASA? Muchas veces, para variar, la NASA pasará, se lanzará en picada y confiscará cualquier tipo de material que se haya reunido, en este caso, OVNI, con la promesa de que, cuando este material se ha investigado a fondo, luego se compartirá con cualquier gobierno o agencia que trata los fenómenos localizados. Lamentablemente, esto nunca sucede. Hay inmunidad diplomática para esas operaciones que se realizan, ¿no? Son acuerdos también secretos, corresponde a la defensa, sobre todo en cuestiones militares. Y no tenemos idea exacta de a dónde va esta información. Cuando es llevada a los Estados Unidos, cualquier material que se recogió por estas personas, nunca lo vuelven a ver de nuevo. Todo simplemente desaparece en un agujero negro. Esto va a alguna parte. ¿A dónde va? Nadie lo sabe. Durante años, los militares han sido capaces de guardar secretos tan grandes como el desarrollo de la bomba atómica. ¿Pero son capaces de ocultar que hemos sido visitados? ¿Esta es la razón que explica los extraños movimientos que rodean esas historias? ¿Qué se oculta detrás de estos incidentes? ¿Por qué la NASA aparece relacionada con estos hechos? En la madrugada del 29 de julio de 1977, la Ciudad de México amanecería con uno de los incidentes OVNI más asombrosos de su historia. Los resultados del análisis del objeto estrellado permitirán hallar la respuesta a lo que vieron cientos de testigos. Dos extrañas luces surcando el cielo. Un fenómeno registrado por una cámara de cine y visto por pilotos. La rápida cobertura de los medios, el impacto de estas luces en medio de la Sierra de Puebla, en un punto inaccesible. Y la sospechosa presencia del ejército, que rápidamente habría tomado cartas en el asunto. ¿Por qué más de 30 años después aún no existe una explicación definitiva a lo ocurrido en Puebla? ¿Qué nuevas evidencias existen sobre el objeto? ¿Qué reveló el análisis de la pieza recuperada? En indagaciones que tuve en la aviación nacional, tuve acceso a unas fotografías de una expedición que se hizo por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, buscando el objeto volador no identificado. Muchos periodistas se encontraron a brigadas del ejército patrullando, buscando. Algún periodista reseña que alguna área la acordonaron, que el ejército no dejaba pasar. Hay personas de los poblados cercanos que vieron tres helicópteros sobrevolar la zona. El tipo Bell 205 de la Fuerza Aérea Mexicana, que inclusive tenemos la fotografía de los helicópteros. Hubo ciertas personas vestidas de blanco, aparentemente de alguna agencia oficial estadounidense, norteamericana, buscando ese objeto que había caído. ¿Existe algún motivo esperable que justifique el despliegue militar que se realizó para encontrar los restos del material impactado? ¿El objeto estrellado pudo ser parte de un satélite o un meteorito? Los escépticos mandaron una carta al NORAD, que es el Comando Estratégico del Espacio de los Estados Unidos, y curiosamente al día siguiente le respondieron a los escépticos. En esta carta les dicen que es parte del Cosmos 929. En 1977, el mundo vivía bajo la amenaza constante de la Guerra Fría. ¿Podría explicarse todo el incidente debido a la caída de un satélite ruso llamado Cosmos 929? ¿Es por eso que hubo militares en la región? ¿O se trató realmente de un ovni? Efectivamente sí existía ese satélite que se había hablado, sin embargo ese satélite había tenido otro destino. El Cosmos 929 cayó un año después en el Océano Índico. De tal manera que no fue un satélite, no fue un avión militar tampoco el que se pudo haber estrellado, porque el testimonio de la filmación es totalmente gráfico, de que aparentemente no era ningún objeto conocido. Si no fue un satélite, ¿qué pudo ser el objeto que todos vieron caer? En la actualidad, todavía se desconoce si las misiones oficiales en la zona tuvieron algún tipo de éxito en la búsqueda y recuperación del objeto estrellado. Sin embargo, los investigadores lograron dar un común trozo de metal que fue analizado y terminó reavivando la polémica alrededor del caso Puebla. Los investigadores Chavarría y Latapí se dirigen hacia la zona, hacen un recorrido por toda la sierra, aproximadamente dura un mes. Reciben una carta del poblado Jopala, en el cual afirman que allí cayó un objeto. Al llegar a la zona de Jopala, estos dos investigadores encuentran un pedazo de metal. ¿Cuál era la composición del objeto recuperado? ¿Pudo tratarse de una aleación extraterrestre? La investigación sobre la composición del material recolectado arrojó resultados concluyentes. Se llega a la conclusión de que es un metal altamente puro en diferentes elementos. El análisis del fragmento de metal reveló que éste estaba compuesto por carbono, magnesio, silicio y cromo. Una aleación que si bien requiere de mucho calor para su fundición, es conocida. Yo no diría que si algo viene del espacio exterior, va a tener algún elemento químico que no conocemos. Lo encuentro muy difícil, porque los elementos con los cuales está construido el universo, se crearon en el Big Bang simultáneamente, ya están, ya fueron hechos. Lo que sí podría esperar es que no el elemento, sino que algún compuesto nuevo para nosotros, pudiera proporcionar propiedades químicas, físicas, mecánicas, que seguramente no nos hemos inventado nosotros. La composición del metal recogido en Puebla no coincide con ninguna especificación de fabricación de acero. En España se fabrica una fórmula aproximada. Esta aleación es resistente a la tensión y se lo usa para hacer resordes. Los metalurgistas que lo analizaron afirmaron que era la primera vez que veían este material en forma de lámina y lo llamaron una pieza rara para un uso raro. Y en caso de laminarlo, podría ser usado para fabricar tanques de alta presión. Las investigaciones no pueden corroborar que se haya tratado de un satélite ni de un meteoro, pero tampoco confirman que se trate de un objeto extraterrestre. Creo que a la fecha no sabemos qué cayó en Puebla. Algo cayó, eso no hay duda. Hay infinidad de testimonios de pobladores de la serranía, de gente que estuvo aquí en la Ciudad de México, en varios estados. A tantos años de haber sucedido eso, pues estoy convencido de lo que cayó en la serra de Puebla fue un objeto volador no identificado. ¿Qué se oculta detrás del caso Puebla? Algo desconocido, que no pudo ser corroborado públicamente. Sí, seguramente, pudo haber sido corroborado por las agencias gubernamentales, tanto de México como de Estados Unidos. Porque sabemos que cualquier objeto que caiga, los radares de las agencias externas, en menos de dos horas están en cualquier parte del territorio nacional. Porque hay una comunicación directa de gobierno a gobierno y algún batallón cercano de los mexicanos que estén en el punto de referencia están en cuestión de minutos. El incidente conocido como el caso Puebla permanece lleno de misterio alrededor de qué fue lo que realmente se estrelló en la mañana del 29 de julio de 1977 y en el que hubo cientos de testigos. Sin embargo, algo parece quedar claro. Si bien no se ha podido establecer que se haya tratado efectivamente de un ovni, tampoco se puede descartar esa hipótesis. En América Latina existen varios casos de caídas de objetos que desaparecieron inmediatamente después de estrellarse. El 6 de mayo de 1978, la frontera entre Argentina y Bolivia fue el epicentro de uno de los incidentes más polémicos de América Latina y en el que la presencia de militares de varios países aún no ha sido explicada. ¿Qué vieron los testigos de la región? ¿Por qué voló la ladera de un cerro? ¿Qué hacía la NASA en medio de estos alejados pueblos de frontera? En horas de la tarde, la gente de Orán y de toda la línea fronteriza con Bolivia y la gente de los pueblos bolivianos limítricos con la Argentina vieron pasar una gran bola de fuego sobre sus cabezas. El 6 de mayo del año 78, escuché un ruido. No he visto, pero escuché con un estruendo. La gente lo vio nítidamente, pese a que había luz de día. Todos lo describieron exactamente igual, como una gran bola de fuego a mucha velocidad, produciendo un zumbido estremecedor. ¿Qué fue el objeto que cayó entre los pueblos de Orán y Tarija? ¿Qué ocurrió en el lugar del impacto? ¿Podría haber caído una nave extraterrestre en la frontera entre Argentina y Bolivia? Los testimonios denunciaron la presencia de militares y de la NASA en la zona. ¿Qué oculta la agencia espacial? ¿Por qué los hallazgos de los testigos que llegaron al lugar de la caída sorprendieron a todos? Las caídas de objetos en la superficie terrestre son un hecho concreto. En muchas ocasiones son meteoros, y en otras, chatarra espacial. Pero existen casos donde nadie ha explicado públicamente de qué se trata. ¿Podría ser tecnología militar? ¿Son tecnología de otros planetas? En los casos de caídas extrañas, los rastros son borrados rápidamente, y los ejércitos siempre intervienen con velocidad. ¿Cuál es el interés real? Con independencia de que los ovnis se estrellen o no, si los gobiernos piensan que hay una mínima posibilidad de que alguno de estos sea alienígena, o que cualquier nave espacial extraterrestre se estrelló, estarán completamente interesados. La adquisición de tecnología es lo que explicaría el interés de un gobierno en algo que mucha gente podría considerar como ciencia ficción. Pero aunque se piense que la chance es muy, muy pequeña, el beneficio es tan grande que usted invertiría tiempo y dinero para estudiar e investigar esto. Si se acepta la idea de que... Nos piden que aguardemos 24 horas porque estaba en Cochabamba. Al día siguiente, cuando esperábamos en el aeropuerto de Tarija, que llegara el helicóptero, apareció curiosamente un avión de la NASA. ¿Por qué había llegado un avión de la agencia espacial más importante del planeta? ¿Podría haber sido casualidad? Nosotros preguntamos qué hace esta gente de la NASA acá. Inmediatamente sospechamos que tenía algo que ver con la enorme bola de fuego que había cruzado el cielo unos días antes. Ellos lo negaron rotundamente, dijeron que era el nuevo agregado aéreo de la Embajada Norteamericana que estaba haciendo una recorrida por los aeropuertos, los bolivianos. Después que esta gente se retiró del aeropuerto, nos llega un informe curioso. El helicóptero no podía ser facilitado porque se había echado a perder. Sabemos que en Bolivia hubo comisiones tanto de Fuerza Aérea o de organismos ligados a Fuerza Aérea Argentina como de la NASA que estuvieron circulando, recabando información, haciéndole preguntas a la gente. ¿Qué podría estar haciendo personal de la NASA en los aeropuertos locales? ¿Era cierta la explicación de que se trataba del nuevo agregado aéreo? ¿Por qué viajaba en un avión de la NASA? Los periodistas de El Tribuno de Salta, Nuis Arias y Juan Abarzúa, estaban dispuestos a todo para llegar al lugar de la caída. Ellos querían saber la verdad. Pese a no conseguir helicóptero ni avioneta, decidieron dirigirse a la zona por sus propios medios. Hicimos el camino a pie donde supuestamente había caído el OVNI a más de 5.000 metros de altura. Luego de 48 horas de caminar, los dos periodistas llegaron al lugar del impacto. Pero solo para descubrir que era demasiado tarde y que allí hubo un despliegue militar inusual para la región. Había un puestero que entrevisté, el señor Arena, que lo que me comentó es que hubo una actividad intensa de luces esa noche y el día posterior también. Se veían, dice, algunas luces, no solo en lo que era el impacto en sí, sino también sobrevolando la zona. Nosotros llegamos después del impacto tres días después y ya dice que la NASA se veía noticia y había ido un día antes. Estuvieron trabajando una serie de helicópteros en la zona del Cerro del Salle donde había caído el objeto volador no identificado. Nosotros vimos así en una parte del cerro quemada, un agujero tremendo. Este cerro estaba sembrado de piedras de todo tipo de tamaño. Algunas, donde había una especie de cráter, estaban como cristalizadas por el efecto de un calor enorme. No encontramos nada más que la evidencia de que algo había caído ahí, algo había explotado ahí y algo había producido, un desastre, digamos, en la naturaleza. Se llevaron todos los elementos y testimonios que habían en el lugar. Aquí hay algo muy extraño. Alguien está guardando información, alguien está escondiendo algo y alguien se nos adelantó. Colateralmente a la llegada de los norteamericanos de la NASA al aeropuerto de Tarija, Bolivia, nunca más se dijo nada sobre el tema, salvo lo que decían los diarios. Surge, digamos, una controversia si realmente era un objeto de Estados Unidos o era otra cosa, era una OVNI. La verdad que hasta ahora lo que nos queda es un gran signo de interrogación que no podemos resolver. Según la prensa y los testigos, no caben dudas de que algo se estrelló en la frontera de Bolivia con Argentina. Si fue un meteoro, ¿por qué el silencio oficial alrededor del tema? ¿Por qué la NASA habría tomado control de la situación? ¿Pudo haber caído una nave extraterrestre? El incidente conocido como Orán-Tarija parece ser uno más de los muchos casos que permanecen en el más absoluto de los misterios que trascienden al fenómeno OVNI e involucran a organismos oficiales. Desde hace cientos de años, extraños objetos surcan los cielos y llaman la atención del hombre. Muchos de ellos poseen una explicación científica, mientras que otros parecen no tener respuesta. ¿Podrían ser objetos fabricados por seres de otro planeta? En el año 2010, gran parte de los habitantes de Bucaramanga vieron una luz de colores surcando su cielo. a los pocos segundos escucharon una potente explosión. ¿Pudo tratarse de un OVNI estrellado? Nosotros estábamos sentados en esta o en esta mesa, no recuerdo bien cuál de las dos. Almorzamos, eran tres algo de la tarde, hay un señor que grita ¡Miren, miren, miren! Y yo alcanzo a mirar hacia el cielo y veo el haz de luz, o sea, no más. Y pasan como tres o cuatro minutos y hay una explosión. Un golpe, como si fuera una explosión, pues uno que vio las bombas de Pablo Escobar, pues uno tampoco se afana mucho. Yo estaba a cuatro horas de Bucaramanga cuando oí el estruendo ese fuerte. Se puede escribir como una bomba. Nunca en la vida había escuchado una explosión así. Yo creí que era que se había acabado el pueblo ese día. ¿Qué ocurrió realmente en Bucaramanga? ¿Pudo haberse tratado de un OVNI? ¿Cómo se explican las luces de color rojo y azul que acompañaron el desarrollo de esta manifestación? ¿Qué reveló la investigación que se llevó a cabo? En muchos de los casos de objetos extraños estrellados, los testigos han denunciado la presencia de la NASA en las zonas del impacto. El rol de la agencia espacial más poderosa del planeta ha sido cuestionado por investigadores que se dedicaron a analizar las fotografías de las misiones más famosas y han llegado a conclusiones realmente asombrosas. ¿Qué revela el estudio de esas imágenes? ¿La NASA oculta la presencia de vida en otros planetas? Descubrimos al examinar varios sitios de la NASA vinculados a la Luna y Marte que todas estas misiones mostraron fotografías que de una manera u otra fueron manipuladas para que la gente no pudiese ver totalmente aquello que estaba siendo documentado por cada una de esas misiones? Se han borrado antecedentes completos de fotografías del Apolo. El 98% de todas las fotografías del Apolo han sido alteradas por la NASA ya que no quieren que se vea lo que hay en segundo plano. Cuando cancela el proyecto Apolo NASA crea el departamento de exobiología biología extraterrestre. Comienza la búsqueda de inteligencia extraterrestre y se hacen inversiones multimillonarias para buscar que algo que no existe según declaraba oficialmente la NASA. A la NASA le encantaría que exista vida extraterrestre porque en un momento de gran presión financiera si se pudiera probar que los extraterrestres están visitando la Tierra su presupuesto se incrementaría enormemente. Así que yo diría que la NASA no tiene ningún tipo de interés en tapar la verdad sobre los OVNIs pero están tratando de descubrirla. En octubre de 2008 yo encontré una noticia extremadamente importante relativa a las declaraciones del doctor Ken Johnston quien en la época del proyecto Apolo era una especie de gerente que trabajó en la cima de la clasificación de imágenes de fotografías y filmaciones traídas de la luna. Él terminó declarando que en aquella época fines del 72 había recibido órdenes de destruir literalmente todas las grandes imágenes lunares por ejemplo que presentaban evidencia de ruinas o tecnología alienígena o extraterrestre en la luna. Los estudios de Marco Antonio Petit y otros investigadores revelaron que existen fotografías de la luna con extrañas huellas que estaban presentes desde antes de la llegada de las misiones Apolo que alunizaron en la superficie. En esta imagen por ejemplo tenemos una ampliación un primer plano de una huella dejada por alguien en la luna fotografiada por los astronautas de la misión Apolo 12 que muestra un patrón como se puede observar en detalle totalmente diferente de las huellas dejadas por botas de nuestros propios astronautas. Sorprendido ante sus hallazgos y los de otros estudiosos en la materia el investigador brasileño Marco Antonio Petit continuó investigando las imágenes de la NASA llegando a conclusiones que parecen pertenecer a un relato de ciencia ficción. podemos ver claramente en ella lo que parece ser una construcción gigantesca con más de 300 metros en su eje mayor con forma totalmente geométrica. Esa imagen fue emitida por la primera misión del proyecto lunar que a finales de los años 60 buscaba justamente preparar las primeras misiones de alunizaje que serían realizadas por el proyecto Apolo. Otros investigadores pudieron observar otras construcciones también en el suelo lunar. Hoy podemos ver claramente lo que parece ser una especie de un edificio una torre una gran construcción en la parte inferior de la imagen a la derecha podemos también observar patrones claramente geométricos es decir no se puede explicar excepto por la presencia de alguna cultura avanzada en nuestro satélite natural. Hay una enorme cantidad de evidencia de que hay actividad ovni otros tipos de criaturas de más allá de la luna en el espacio y en la tierra también y ellos hacen esto porque no quieren que la gente se dé cuenta de que lo que hay es otra alternativa a lo que tenemos aquí. Aquí tenemos por ejemplo un objeto que fue fotografiado varias veces durante una de las misiones del laboratorio espacial de la NASA llamado Skylab un objeto que tenía decenas de metros de diámetro incluso en su eje mayor y que se aproxima al propio laboratorio espacial norteamericano. Petit también investigó el material respecto de las investigaciones realizadas en el planeta Marte que revelan resultados increíbles. Una de las cosas más sorprendentes es la presencia de lo que serían fósiles animales de antigua vida que habitó el planeta rojo en un pasado lejano. Esta imagen por ejemplo revela parte de una de esas estructuras fósil en mi opinión podemos ver aquí claramente una vez más una estructura fósil perteneciente a un animal. Ellos no quieren que la gente se dé cuenta de que hay otras especies entre nosotros que terminarían con la religión la fuerza política y con los militares por encima de nosotros porque si los militares dicen no podemos impedir estas cosas la gente entrará en pánico. Más del 50% de la gente cree en la vida extraterrestre de todos modos así que la idea de que habría pánico en las calles si dijeras los extraterrestres existen es tal vez anticuada ahora porque después de todo la gente no se preocuparía si le dicen algo que ciertamente ya creen. Según las investigaciones muchas de las imágenes de la NASA han sido alteradas pero ¿es prueba suficiente de que ocultan la evidencia de una vida alienígena en sus exploraciones? ¿Qué motivaría una actitud semejante por parte de la NASA? ¿Estamos ante la prueba más contundente de que hay vida en otros planetas o se trata de una teoría conspiratoria? Este no es el único caso donde la información desaparece y las sospechas se acumulan Es hora de ir tras estos casos Quizás ellos nos permitan comprender mejor qué se oculta detrás de las historias de ovnis Los objetos voladores que impactan contra la Tierra son una posibilidad única para investigar el misterio del universo Muchas veces podría tratarse de meteoritos llenos de información sobre la naturaleza del infinito Otras podrían ser chatarra espacial de elementos construidos por el hombre Pero un pequeño porcentaje permanece sin recibir explicaciones y rodeados de sospechas sobre la recuperación de los restos físicos ¿Qué hay detrás de estos incidentes? En la tarde del 4 de septiembre de 2010 una luz cruzó el cielo de Bucaramanga y segundos después se escuchó una terrible explosión Los investigadores del fenómeno ovni fueron los primeros en analizar el incidente Vimos cruzar de cielo por toda la ciudad de Bucaramanga una luz era de tres colores La gente decía que un ovni la gente decía que es decir alguien se atrevió a decir que un meteoro alguien decía que un avión Vimos aviones caza que venían persiguiendo esa luz Se escuchó una gran explosión que llegó a la población de Piedecuesta y reventó los vidrios Y después vimos helicópteros con mallas grandotas como para cargar lo que hubiera caído en esta zona No era un meteorito porque el informe que a la universidad estaban buscando un asteroide inmensamente grande y en lugar del impacto no encontraron nada ¿Qué fue este objeto que sorprendió a toda la población? ¿Podría haberse tratado de una nave de otro planeta? Al poco tiempo de ocurrido el incidente diferentes astrónomos se hicieron eco de la noticia Rápidamente empezaron a consultar y a salir versiones de toda clase desde la explosión de un de un satélite o de un platillo volador Las autoridades de Bucaramanga se comunicaron con los especialistas para que establecieran qué había caído en la región La primera llamada que tuve parte del Estado es si teníamos que eso era un objeto volador o si era de pronto un proyectil un cohete un misil no sabíamos Nosotros concluimos rápidamente que se trató de un objeto que entró del espacio exterior desde el espacio exterior probablemente un meteoro Su ingreso a la atmósfera produjo un gran sonido y un gran efecto luminoso que llamó la atención a miles de personas en el nororiente colombiano Viene apareciendo desde la parte nororiental va cruzando toda esta zona montañosa se va recorriendo la atmósfera a más de 8 kilómetros por segundo y viene a desaparecerse en esta zona donde se fragmenta y el fenómeno termina con una gran explosión Los eventos ocurridos en Bucaramanga prueban que diariamente entran en la Tierra toneladas de basura y chatarra espacial causando toda clase de extraños fenómenos naturales que fascinan al hombre y que la ciencia no logra explicar sin embargo existe un 3% de casos que organismos como la NASA reconoce como fenómenos anómalos que dejan perplejos a los miembros de la comunidad científica este 3% de objetos voladores no identificados que surcan los cielos del planeta constantemente justifican pensar que estamos siendo visitados en Bogotá Colombia en el siglo XVII ocurrió un incidente que aterrorizó por noches a los antiguos pobladores ¿podría tratarse del primer caso documentado de un artefacto de otro planeta estrellado? el tiempo del ruido o la época del ruido se da el 9 de marzo de 1687 sucedió en Bogotá cuando Bogotá se llamaba Santa Fe Bogotá eran tiempos coloniales alrededor de la noche ocurrió una terrible explosión que despertó a todos los bogotanos de pronto la ciudad se estremeció era tiempo de guerra civil y lo primero que se pensó era que podría ser un ataque la gente salió en pijama a la calle los niños llorando las mujeres arrollándose los hombres con los brazos en alto y el ruido no desaparecía el incidente el incidente conocido como la noche del ruido duró varios minutos aterrorizando a los pobladores ¿por qué duró tanto el estruendo? ¿podría haberse estrellado una nave de otro planeta? el 9 de marzo de 1687 fue una noche que atemorizó a los pobladores de la colonial bogotá una extraña luz surcó los cielos y durante varios minutos se sintió el estruendo de una explosión que no parecía procedente de este planeta muchos corrieron a refugiarse en las iglesias creyendo que se trataba de la llegada del fin del mundo ¿qué ocurrió en la denominada noche del ruido? se sintió un olor a sufre lo que a muchos les llevó a pensar que era un evento diabólico el olor a sufre se extendió por varias horas en la ciudad las primeras explicaciones que dieron era que era una llegada de los demonios que estaban volando sobre el cielo de Bogotá ¿qué estaba ocurriendo realmente? sobre Santa Fe de Bogotá explotó un meteoro a varios kilómetros de altura y la onda de choque sónica es lo que sintieron en toda la población esos cuerpos celestes también traen una serie de piedras de azufre de minerales y que esos minerales al momento en que entran en contacto con la atmósfera y se queman producen pues esos olores sin embargo para la población la incertidumbre y el miedo pudieron más que el conocimiento científico de la época durante varios años se celebraban misas para recordar el evento del año del ruido si bien en ese momento la población no creyó que pudiera tratarse de naves extraterrestres en la actualidad muchos de los impactos de objetos contra la superficie de la tierra son investigados en el más absoluto de los sigilos despertando toda clase de sospechas alrededor de la procedencia de lo que ha caído los objetos que impactan contra la tierra son una posibilidad única para investigar el misterio del universo ¿qué hay detrás de estos incidentes? ¿se trata de naves procedentes de otros planetas? no hay duda de que en la actualidad el fenómeno ovni existe somos testigos que hay cosas en el cielo que no son identificables y la gente se pregunta si potencialmente son de origen extraterrestre muchas personas quieren creer que no estamos solos y eso es un problema porque quieren creer que eso es malo y no creen lo que ven en internet y es un problema serio que la gente estudie ese tema pero hay muchas otras cosas que vuelan por ahí en el aire que están asustando a la gente dejan huellas como la mutilación de ganado círculos en las cosechas y las supuestas abducciones la gente quiere saber lo que está pasando hubo declaraciones de varios de los científicos y astrónomos e incluso hasta del foro económico mundial que esperan la posibilidad que una civilización extraterrestre tome contacto con el planeta tierra incluso en algún momento dentro de los próximos 10 o 15 años las autoridades se preocupan por el tema ovni destinando presupuesto público a investigarlo en muchos casos de caída de objetos provenientes del espacio los testigos denuncian la presencia de militares y agencias espaciales recuperando material caído pero la población sigue sin conocer la procedencia de muchos de estos restos ni a dónde han sido llevados qué se oculta detrás de estos incidentes por qué se mantiene en secreto esta información los gobiernos quieren seguir manipulando una situación que ellos si la conocen que es verdadera ellos siempre parecen pensar que si el público sabe demasiado pueden causar pánico y caos que el público general no puede manejar la información yo creo que la gente será más receptiva de lo que están pensando en el momento que se oculta información deliberadamente a la población básicamente se insinúa que se piensa que los ciudadanos no interesan tanto y que están siendo alimentados con cuchara y todo lo creen y no es así de simple el caso cada vez que los militares entran y dicen que no hay tal cosa hay que creer lo contrario porque los militares mienten también lo hace el pentágono y lo hace la casa blanca eso no significa que no sigamos intentándolo nos pondremos en contacto con funcionarios del gobierno para tener audiencias públicas y más testigos seguirán apareciendo por lo que toda la información sobre este tema se dará a conocer al público y el gobierno tendrá que hablar eso creo hoy en día hay personas de todo el mundo que están viendo ovnis y los están filmando por lo que no se les puede mentir a ellos no estamos en los años 60 cuando las personas eran ingenuas y creían en sus gobiernos sabemos que ocultan cosas las historias de impactos de objetos provenientes del espacio que se estrellan contra la superficie de la tierra aparecen rodeadas de misterio y sospecha pero nadie puede negar su existencia estos incidentes son la prueba final de que somos visitados las historias de ovnis se suceden captando la atención de todos los involucrados es hora de seguir atrás de ellas buscando nuevas evidencias que nos permitan comprender que hay detrás de estos incidentes